Yadira tiene una relación con este italiano, vive en Chicago Y se va a ir con un pobre infeliz que no tiene nada que hacer en la vida más que inventar cosas Lo que digan, que lo prueben, pero en las autoridades, en las instancias correspondientes Las fotos de una mansión que tiene Yadira Carrillo Algunos conductores expertos en la farándula tienen fuertes contratiempos Estamos hablando de Daniel Bisoño y Jorge Carvajal Y es que desde que se dio a conocer el caso de Verónica Castro Y las pláticas que ella supuestamente había mantenido con jóvenes Las cosas se han puesto de color hormiga Sin embargo en esta ocasión los contratiempos surgieron Debido a que hace poco el periodista que colabora en el programa En Shock Compartió información relacionada con la vida íntima de Yadira Carrillo Y es que Jorge Carvajal mencionó que supuestamente la esposa de Juan Collado Estaba teniendo un romance extramarital Cosa que a Yadira no le agradó para nada Decidimos que este tipo de temas las lleve directamente el licenciado Post En la emisión que se transmite por YouTube Incluso compartieron un par de imágenes editadas En donde aparecía el rostro de la actriz de telenovelas de Televisa Acompañada por un hombre mucho más joven Además de que se dio a conocer que Yadira Carrillo no iba a visitar a Juan Collado Para visitar a su nueva pareja en una super mansión en los Estados Unidos Lo que digan que lo prueben pero en las autoridades En las instancias correspondientes Si bien en un primer momento Yadira dijo que no consideraba importante esta noticia Parece que ahora sí decidió llevar la situación a instancias legales Con la intención de frenar este tipo de especulaciones Y es que cuando presentó la nota El conductor Daniel Bisoño se lanzó fuertemente en contra de Jorge Carvajal A quien señaló por supuestamente Inventar información Y se refirió a él de una forma no muy buena que digamos Y es que Daniel Bisoño mencionó Jorge Carvajal es un pobre tipo que es lastimoso y asesoroso Y no tiene más que inventar cosas La persona que a partir de ahora De un comentario haga un dicho Que lo pruebe En el programa que se transmite a través del canal Productora 69 Jorge Carvajal y Felipe Cruz Compartieron un par de fotografías de Yadira Con el supuesto novio multimillonario Además de la supuesta casa que parecía Disneylandia La cual le pertenece a Yadira Y es que después de varios días ahora sí Yadira rompió el silencio Y dio a conocer que este tipo de temas Ahora los llevará Guillermo Pous Porque asegura que si alguien quiere decir algo sobre ella Ahora tendrá que presentar pruebas Es increíble ver como de repente se les hace tan fácil faltar al respeto Por el momento Jorge Carvajal no ha emitido ningún comentario relacionado con este hecho Principalmente porque su programa se encuentra en un receso temporal Por las festividades que tenemos aquí en México Seguramente los contratiempos que ahora se le vienen Tendrán que ser comentados Pues obviamente su programa habla de espectáculos De crearte toda una historia alrededor Muchos cuentos Yadira Carrillo afirmó que tomará acciones legales Tras estas supuestas noticias Las cuales dieron a conocer como si fueran la única verdad Son muchos cuentos No estoy de acuerdo con esa forma de comunicar Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye